¡Hoy un mundo mejor es posible! La ciencia implica investigar resultados inciertos. Lo que sé con seguridad es que lo pasaremos de grande. Se me da muy bien el arco, pero os aseguro que con la espada era mejor. ¿Más trabajo? ¡Genial! ¡Hoy un mundo mejor! ¡Hoy un mundo mejor! ¿Estáis a salvo conmigo? ¡No superan el número! ¡Cuidado! ¡Fuerte y valiente! ¡Atención! ¡El enemigo por aquí! ¡Atención! ¡El enemigo por aquí! ¡No me noté ni nada! La respuesta es por otra oportunidad Fuera de combate Barrera iniciada Lo agradezco No lo encontraré Solo a fin ¡Sea un enemigo! Calus Siempre se pillan ladrones Si me equivoco Si me equivoco Luisa Es un enemigo Suscríbete Las manos No hay beat 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!